Tiene la palabra la diputada Alma Zapag. Gracias, señor presidente. La verdad, todo esto produce una gran tristeza. Más que una gran tristeza. La verdad, pobre país, ¿no? Pobres argentinos. En alguna oportunidad mencioné en el libro La Peste de Albert Camus que decía que la peste se lleva vidas, pero desnuda almas. Y la verdad que esas almas, como decía Camus, a veces suele ser un espectáculo horroroso. Y creo, ¿es posible que no podamos tener un debate respetuoso? Las ocho horas que tuvimos de labor parlamentaria fueron ocho horas de debate respetuoso. Y como dijo el diputado Buca, discúlpeme que lo mencione, diputado, es cierto, llegábamos a un consenso, llegábamos a un fin de consenso, de acuerdo, para tratar ni más ni menos que dos temas súper importantes, como es el turismo y la pesca ilegal. El turismo. Todo el sector turístico de nuestro país está esperando ansioso la ley nacional por su difícil, dificilísima situación. Miren cómo empañamos un poquito de esperanza que le queda a un sector tan postergado como es el sector del turismo. Fíjense cómo empañamos la vida de miles de argentinos que estaban esperando con ansias, con entusiasmo, con esperanza esta ley. Esta ley que debiéramos haber debatido en un marco de respeto. Por eso, señor presidente, tengo el deber, el deber de manifestar mi más profunda tristeza como representante del pueblo. Cuando en este recinto, hoy recinto virtual, presencial, se escuchan tantos agravios, tantos agravios y falta de respeto como ha ocurrido en forma reiterada en sesiones anteriores. No es la primera vez. Afuera de este recinto, señores diputados, hay millones de argentinos que esperan una actitud responsable. Me pregunto, y con todo respeto lo digo, ¿es responsable venir a este recinto con un discurso lleno de agravios y de odios históricos o de especulaciones electorales? ¿Es responsabilidad o es responsable venir a este recinto a hablar mal de mi adversario creyendo que esa actitud es una demostración de coraje? ¿Es responsable hacer una exposición de habilidad dialéctica para serruchar el piso de mi adversario y sacarlo de la cancha con la soberbia de creerme dueño de la verdad? Señor presidente, la legitimidad de origen con el voto popular es una piedra angular de la democracia, pero no es la única, ni mucho menos la más importante. Es en la legitimidad de ejercicio en la que se validan las acciones de los representantes ante los representados. Y si el ejercicio de la representación que nos delega el pueblo es venir a ejercitar una lengua destructiva a este recinto, pues sinceramente preferiría hasta por respeto por mis pares o a mis pares guardar silencio. No son tiempos de agravio, señores. No son tiempos de calumnia fácil. No son tiempos de facilismo demagógico ni de voluntarismo dialécticos. Los que crean en este recinto que con sus insultos acrecientan su capital político, sería bueno que se dieran un baño de humildad caminando entre la gente en todos los rincones de la República y en cada barrio de sus ciudades. Y después de ese baño de humildad, ilustrativo e instructivo, que vengan con propuestas superadoras, con la conciencia clara de que gobernar, gestionar, legislar, es hacer realidad el valor justicia y el valor dignidad humana. Así se logra la legitimidad de ejercicio. Señor Presidente, cada 17 segundos muere un habitante en el mundo de hambre y cada día que pasa sin resultados concretos de gestión, son más familias argentinas que se debaten en la pobreza en medio de la crisis y de la pandemia. No tenemos tiempo, señor Presidente, para las palabras huecas, para las frases vacías, para estar escuchando a quienes ocupan cargos electivos para ladrarle a la luna o para instalarse en la grieta. Por eso, en este punto, señor Presidente, quiero referirme a la cuestión del tiempo. El tiempo es ni más ni menos que el reloj que marca los minutos y los segundos de nuestro paso por esta vida y no podemos ni debemos malgastarlo. No hay tiempo que perder. Realmente me gustaría aconsejar, mejor consejos no dar consejos, pero me gustaría aconsejar cortar el uso de la palabra a los que no paran de perder el tiempo. La pérdida de tiempo en cuestiones personales, de palabras de autosatisfacción, porque es la autosatisfacción individual de cuestiones sectarias, de partidos o de posiciones doctrinarias o ideológicas, es un espectáculo que merece la labor parlamentaria. Propongo que quienes quieran pronunciar discursos de esa naturaleza, que profundizan cada vez más la grieta, que pidan agregarlos al diario de sesiones para que nos ahorren el martirio de tener que soportarlos con estoicismo y paciencia democrática. Si no lo hacen por convicción, aunque sea que lo hagan por benevolencia y misericordia a todos los oyentes, a todos los ciudadanos argentinos que son oyentes de estas sesiones, incluidos nosotros sus pares. Por eso, una vez más, como diputada, como compañera, como colega, llamo a la reflexión a los diputados y diputadas. Me llamo a la reflexión. Debemos prestigiar la actividad política. Debemos prestigiar a esta Cámara. En nuestros discursos no debemos mejorar los agravios. No los debemos mejorar. Debemos mejorar los argumentos, señor presidente. Muchas gracias. Realmente quería usar este espacio de consideraciones para transmitir verdaderamente este mensaje. Es urgente que nos ocupemos de los dos proyectos de leyes que teníamos para hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.